En vías departamentales y en esta troncal, la pavimentación que lleva siempre ha sido con recursos de regalías y de la gobernación. Es la primera vez que el INVÍAS entra con recursos de la nación a intervenir este corredor vial. Alcalde Gerson, amigo, muchísimas gracias. Coronel, secretario de infraestructura, mi compañero Arsenio, ingeniero, a todos los medios y a todos los habitantes, a los presidentes de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Belgrado, al espaldo de la Comisión Sexta, donde la senadora paisana, amiga, tuvo la oportunidad de ser presidenta de la Comisión. Primera vez que una casanareña es presidenta de esta Comisión. Diga eso, porque es que todas estas cosas salen del esfuerzo y de pensar en el campo. Veníamos de 5 mil millones y, senadora, hoy estamos ejecutando 4.25 billones en vías terciarias y secundarias en todo el territorio nacional. Hoy estamos llegando a 854 municipios en todo el territorio nacional. Eso no se había visto nunca. A través del programa Colombia Rural y a través de los pactos territoriales, hoy estamos entrando a todas las vías, a todos los municipios. Es muy difícil lograr intervenir todas las vías, porque la falta de inversión en los últimos años llevó a un retraso muy alto en el cual los municipios y los alcaldes no tenían la capacidad para entrar a intervenir esos corredores. Hoy solo en Casanare, en los 19 municipios, 17 municipios, senadora, gracias a su gestión, hoy ya tienen por lo menos un proyecto. Hay unos, como Maní, que ya lleva dos y va como para cuatro, ¿no? Como va a dos, tres, dos más aprobados, va a llegar a cuatro proyectos. Y así hay varios municipios en Casanare, que ya no tienen uno, tienen dos. O sea, tienen dos corredores. Esta vía es estratégica, no solamente para el municipio. Todos sabemos que la troncal central del Llano es una vía alterna, paralela, para llegar a Villanueva. Todos sabemos la competitividad que tiene esta región. Los empresarios saben de lo importante que es esta vía. Lo importante que son todos los corredores que atraviesan Maní, la vía Poyata, esta. Se puede decir que Maní es el epicentro real de la orinoquía. Y en el momento que logremos, más adelante, y sé que ese es un anuncio de la senadora, el tema del puente en la Poyata, pues estaríamos convirtiendo este territorio en uno de los de la mayor revolución en toda la orinoquía. Hoy este es un avance de 10 kilómetros, 19 mil millones. Y sé que vamos a lograr más, y sé que vamos a hacer más por Maní. Muchísimas gracias y bendiciones para todos.